Muy buenas a todos, el día les traigo toda la información acerca del partido amistoso entre el equipo de Argentina como también el equipo de Panamá que estarán jugando el día de hoy, 23 de marzo de este año 2023 Será el primer partido que estará realizando el equipo albiceleste como siendo campeón del mundo y jugarán contra la selección de Panamá que lamentablemente pues no contará con sus jugadores titulares ni tampoco con el director pero de igual manera esperemos que el equipo de Panamá pueda hacer un buen papel y una buena representación ante el campeón del mundo, así que en esta información les vengo a traer todo acerca de los horarios y también donde lo podrán ver tanto en Argentina como Panamá y también en toda Latinoamérica así que pues los horarios serán para México y Centroamérica empezará este partido a las 5 y media de la tarde para Panamá, Colombia, Ecuador y Perú comenzará a las 6 y media de la tarde para Bolivia, Venezuela y Estados Unidos comenzará este partido a las 7 y media de la noche y para Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido comenzará a las 8 y media de la noche así que pues este partido se estará realizando en el partido monumental que literalmente se acapararon todos los boletos prácticamente hubo muchas personas que quedaron en la fila, en la cola arriba de un millón de personas que querían entrar y ver a su equipo campeón del mundo en este primer partido, viendo así su equipo con 3 estrellas y la verdad que pues para aquellas personas que lamentablemente pues no pudieron entrar al estadio sea en Argentina o cualquier parte del mundo pues ustedes podrán ver estos partidos por lo menos en México por Claro Sport, en DirecTV Sport, lo van a poder ver en toda Sudamérica en TGS Sport y en Televisión Pública lo podrán ver en Argentina y por RPC y TV Max podrán ver el partido totalmente en vivo en Panamá así que pues esta es la información que les quería traer el día de hoy esperemos que la selección de Panamá haga un buen papel ante el equipo campeón del mundo que es en Argentina y la verdad que será un partido muy interesante, de mucha presión y que la verdad será una oportunidad muy bonita de ver tanto el equipo de Panamá como también el equipo de Argentina jugando este maravilloso partido así que pues bueno, esta sería toda la información por el día de hoy y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!